México, México, México Los aztecas te formaron, luego fuiste colonial España te conquistaron, pero nunca te quitaron Tu cielo primavera ¡Y puro Michoacán! Cuando México canta sus canciones Hasta el alma se llena de emoción Con mariachi se olvidan decepciones, tragedias y pasiones Que detenció el dolor, por mis venas con el sangre de ranchero Las canciones de mi tierra son el pirán